... Buenas, buenos días a todos. Acá estamos con un petizo toviano, un petizo de 1,35 de alzada, 3 años y medio de edad. Este petizo se encuentra acá en Cañuela, en el pueblo de Cañuela. Un petizo que está sanito de todos lados. Estuvo un año suelto, allá se trajo del campo. Un caballo que es mansito para pelar, para atuzar. Estas filmaciones son de la página Hernán 40. Un año suelto estuvo en el campo. Es un petizo que no estando, se arregló para la filmación. Ahí vamos a traer la boca también. Tiene cero, cero maldad. Ahí está. Todavía no cortó colmillo. Ahí manosele un poco. Este petizo está acostumbrado a estar atado a soga. Un petizo que no tiene maña. No está de mal lado. Tapanzón estaba, estuvo un año suelto en el campo. Y los navitos de este petizo se van a ensanchar. Miren lo mansito que es. El mazo de cola que tiene. Ahí les mostramos la mansedumbre. Está bajo la panza. Mirenlo si no es manso. Como le pasó entre las patas. Y el petizo se queda duro. Hay que le saltar el pelo. Un petizo que es muy tranqueador. Yo lo conozco bien, este petizo. Es una persona conocida. Se trajo ayer del campo. Tiene las cuatro patas blancas. Las manchas ahí particulares en la paleta. Le va hasta la costilla. Y el gauchito es. Lo bonito que es. Miren ahí como le va a bajar. Se queda colgado en el anca. Cero maldad tiene este petizo. Ahí lo vamos a ensillar. Un petizo que no tiene problema para las hinchas. Como les decía estuvo un año suelto en el campo. Hoy se arregló. Se le dio una vueltita nomás. No hincha el lomo. No tiene maldad de patear. Nada. Cero maldad. Y los nuevitos qué. Los nuevitos y lindos. Ahí lo muestra bien hinchado. Qué petizo el gauchito. Ahí les voy a mostrar el frenito. Un freno livianito. Coscojero. segura maldad. ¡Gracias! 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 Le va a poner un fiador también tiene buena postura de freno nuevito, lindo, mancito impecable está vean ahí que manchita particular tiene arriba de la nariz y del lado del lazo que montar tiene ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba barrigón, estaba suelto en el campo tuve un año suelto en el campo A ver, a los pies un poco contame si querés Quiero ir a donde san. ¡Gracias! 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 No, 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 si no, no! ¡Es raro! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡No! No, no, no! ¡Gebete! ¡No, no! Ahí mostramos lo que es él Es mansito, un petizo que no tiene maña No está andado este petizo Si lo agarra un chico que maneje Tiene para mejorar Porque es nuevito Hay que bajarle para atrás Y volverlo a montar Miren como se queda Super manso Ya está ahogado y no hizo nada De lo parado que estuvo Tanto tiempo Suelto en el campo Ahí le vamos a mostrar más mansedumbre Esto lo mostramos Él es un chico que sabe andar a caballo Pero para mostrar la mansedumbre del petizo Esto siempre les recomiendo que no lo hagan Lo bonito que es Nuevito, sanito Cero maldad No tiene maña de nada Mirenlo